¿Sabéis para qué sirve esto, no? No, 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 no. Sirven para llamar. En teoría, a todos de pequeños nos han ido bien, porque a mí sí. Algún día me he enfadado, algún día no, algún día tengo mala hostia, como hoy. Pero bueno, te relajas los humos y ya está. Bueno, pues lo que iba a decir, a todos de pequeños nos han educado bien. Por ejemplo, antes de coger algo tienes que pedir por favor. Y si te dicen que no, pues te dicen, ¿por qué? No, es decir, bueno, vale. Y si te dicen que sí, gracias. Tú no puedes ir a la nevera y coger algo de otra persona. Así, porque sí, como esto. No, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Raúl, te lo cojo, ¿vale? Vale, gracias. De nada. Sí, pero yo me estoy refiriendo a una situación mucho más embarazosa. Me refiero a la puerta del lavabo. Uy, perdón. ¿Qué tal? Y eso es lo que pasa cuando no tocas a la puerta. Porque si no picas a la puerta, la gente, la persona que está adentro no puede contestar. Ocupado. No. Tú, cuando no recibes puertas, abres así. Porque es que hay gente que va por ahí abriendo puertas a lo loco, a la aventura. Que no se detienen ni aunque la puerta esté con pestillos. Es que, bueno, a lo loco. Me parece a mí que son familia del correcaminos. Porque yo no he visto a nadie que vaya así. Pues este es el vídeo. Espero que os haya gustado como consejo. Y, bueno, y espero que Focusing Vlogs no diga, me has copiado. No. Si estás viendo este vídeo o lo has visto o lo vas a ver, no te empades. Porque es que ese vídeo me gustó mucho y me gustó hacerlo. Cualquier de las madres. Además, cuando sales tú ahí corriendo y abriendo las puertas, así, pues claro. A mí me gustó esa parte. Así que, pues no te empades. Me despido y ya nos veremos el próximo vídeo que será la semana que viene. Porque ha sido como un especial dos en uno. Vamos. Ya sabéis cómo van las ofertas. Jaja, chiste malo. Bueno, pues ya me despido. Adiós a todos. Buen día, buena tarde y buenas vacaciones. Y a ver si nos vemos.